Hola chicos, ¿cómo están? En el video de hoy aquí en ChacoLine Voy a continuar con Resident Evil Y la mierda Está medio malo mi Mandito Y no me he comprado otro ¡Qué verga! ¡Por ahí! ¡Qué verga! Y de repente saca el cuchillo En cualquier lado Un hacha Ataca Entonces Ok, puedo Defenderme Puedo defenderme agarrando Por un lado así Y por el otro lado así O sea, con L me defiendo Con T Con RT Le pego Necesito la hacha Necesito la... Necesito la... Un teléfono ¿Pero por qué no puedo agarrar la hacha? Voy a contestar el teléfono No tengo terror No deberías haber venido ¿Quién es? ¿Y qué coño está pasando? Me llamo Zoe Prueba a salir por el ático ¿El ático? Ve allí Ahora Ok, tengo que correr de acá Y salir de acá lo antes posible Tío, esto está una locura En serio Es como que... Ok, tengo mi hacha No sé cuánta vida tengo Porque no lo sé Entonces tengo que aprender a defenderme Bueno, está brígido, tío Está malísimo En serio Ya no tengo ganas Ni siquiera de ver las putas fotos Porque tengo miedos De que alguien venga por atrás Y esto ya lo... Esto ya lo vimos Ok, esto da... Ok, ok, ok Entiendo Esto da... Uff, uff, uff Tengo miedo Esto da la entrada Ok Esto da la entrada No funciona Esto da la entrada Necesito, ¿saben qué? Restablecer la luz Eso es lo que necesito Restablecer la luz Tengo... Se lo juro Tengo mucho miedo Entonces... No llegué a abrir esto Verga, ¿qué suenó? Ok, esto no lo pude... Aquí había un cajón Porque no pude abrir Este... Con la hacha No, necesito... Una llave para eso Ok, esto sí puedo abrirlo Tengo eso... Que me permite... Abrirlo Tengo miedo... Ok, eso es lo que necesito El fusible El fusible va a hacer De que yo... Pueda restaur... Uff, verga Verga, verga, verga Verga, fucking verga Y tengo que... Vivir... Esta mierda, tío Necesito... Necesito poner el fusible Que creo que está abajo Si, está abajo Mi corazoncito está exaltado No sé... Estos juegos... Está bueno Está bien hecho, chicos Da miedo Da miedo A mí me da miedo Puto Está putamente me... Puto Ok Por favor No Puta No quiero gritar Ah, coche tu madre Tranquilo, soy yo Sé que no querías hacerme daño Pero no deberías haberlo hecho Concha tu madre, weón No sé En serio Puta madre, weón Saca tu mano de ahí, hijo de la puta Sácalo Veamos Cómo te sientas tú Vamos, sácalo No tengo mano No tengo mano No tengo mano No tengo mano, hermano No tengo puta mano, weón Cómo mierda me recupero Me dijo RT Me va a crecer la mano Póntela Dice Aún está caliente Y se supone que esto es normal En serio Que se supone que es normal No entiendo Porque No puedo ponerme la mano Entonces ya no puedes confiar en nadie Ni siquiera en ella Porque Es putamente cabrón Que después voy a quedarse en un pie Sin una pierna Sin un brazo Y no voy a poder ponérmelo de vuelta No jodas, weón Qué es esto Pistolas, medicina Esto es lo más valioso que uno puede tener Una pistola Ya, eso es lo más valioso que uno puede tener Pero por ahora Entonces Puedo romper objetos Probablemente encuentre cosas dentro de los objetos No estoy seguro Estoy con miedo Estoy con miedo la verdad Es No sé Ni siquiera sé si usé bien la medicina Porque ya me habían cortado el brazo Se encuentran cosas dentro de las cajas Es la pregunta que yo me hago Se cerró la puerta No sé si encuentro cosas dentro de la caja Estoy metiendo harta huya Así que ya prácticamente deben saber dónde estoy No, no he encontrado absolutamente nada Yo me acuerdo que en los otros reces de Daniel Tengo más balas aún O sea, tengo 39 balas Eso es mucho Y tengo el pensamiento de que tal vez No sé Tengo que llegar a la azotea Y cómo pretendo llegar a la azotea Ok, ya vi la escalera Algo va a pasar Verga, verga Tengo que destruirlo todo Me acuerdo que las balas nunca Nunca fueron el mejor merecido La verdad, en serio Las balas nunca fueron el mejor Las balas nunca fueron el mejor Morí, morí Es muerto Es muerto, chicos Es muerto O sea, a ver Hablemos sinceros Las balas nunca fueron Nunca fueron la solución Tal vez acá sí No lo sé Las balas nunca fueron Las balas nunca fueron la solución Las balas nunca fueron la solución Tengo solamente Ahora tengo pocas balas Pero Ahí hemos encontrado más balas Dentro del Del sitio este Yo O sea En serio Tengo más que seguro Que las balas nunca fueron la solución Nunca Nunca fueron la solución Yo no sé O sea Ni siquiera sé Si voy a encontrar Cosas dentro de esta De esta mierda Ella va a bajar De todas maneras Con la Con la fucking Mierda esta O sea Me voy a echar para atrás Y voy a Ocupar Mierda O sea Yo no sé Si esto sirva Ojo Voy a intentar Darle en lugares Donde Supongo que Será más No 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 Verga Verga Tío Verga Verga Ya chicos Voy a dejar esto hasta acá En serio Esto me estresa muchísimo Así que nada Ya saben Suscríbanse Dejen a like Comenten abajo el video Y los veo en un próximo episodio De Resident Evil 7 Compartan el video Si les gusta Con más gente Y eso chicos Los veo pronto Cuídense Estoy demasiado Estresado No No, no.